¡Signos del Zodíaco compatibles en el amor en julio! Foto, UNSPLASH como cada semana Moni Vidente lanzó sus predicciones para cada signo del Zodíaco y tiene muy buenas noticias, el amor rondará varios este mes de julio, si estás soltera es hora de abrirle la puerta. La vidente de las estrellas te dice con quién eres compatible, signos del Zodíaco compatibles en julio de 2018. Foto, UNSPLASH tu carta es los enamorados, lo que quiere decir que te vendrá en estos días la oportunidad que estás esperando para crecer en lo económico, así que debes estar muy atento a las opciones que se te presenten como propuestas de trabajo. Trata de no platicar tus planes y verás cómo se te realizarán. Esta carta también significa que tendrás mucha suerte en el amor, así que déjate querer y sal a conocer a personas nuevas. Tus signos más compatibles son Acuario o Capricornio, tendrás un dinero extra por un premio en la lotería con los números 07, 21 y 03. Utiliza mucho el color blanco para mejorar tus vibras positivas. Sigue con el ejercicio, que ya te ves muy bien, tramitas un crédito para una casa o departamento, cambias tu celular o cancelas tu plan de pagos. Te regalan una mascota. Tauro en el horóscopo del tarot, se salió la carta de Elas de Bastos, esto significa que vendrá a ti una fuerza laboral muy importante y que estás en el momento de atreverte a ser líder en tu área de trabajo. Eres un conquistador natural y pocas veces te atreves a formalizar una relación, trata de disfrutar tu soltería y libertad. Te invitan a salir de viaje en el mes de agosto, acéptalo, porque te irá muy bien. Te llega un dinero extra gracias a una deuda del pasado, pagas tu seguro de gastos médicos o de coche. Te viene mucha suerte el día 7 de julio con los números 07, 32 y 10. Trata de usar más el color blanco para aumentar tu fuerza espiritual. Un amor del signo de Aries o Virgo te buscará para volver como pareja, tu papá te pedirá ayuda en cuestiones de un negocio. Lee más, signos del Zodíaco a los que su ex los buscará en julio para tener un encuentro sexual. La estrella es tu carta en el tarot, esto significa que vendrán a tu vida nuevas oportunidades de crecimiento en lo laboral. Debes aprender a ser más ordenado con tus gastos y cuidarte de los fraudes financieros. Es momento de tomar un curso de idiomas o computación que te ayudará a abrir más puertas en el futuro. Te llegará un dinero que no esperabas, en cuestiones amorosas, decidirás entre dos personas, te invitan a una fiesta familiar este sábado. Te buscan amigos para ir de viaje a finales de este mes. Decide renovar tu look y empezar una dieta y ejercicio, un amor del signo de Piscis o Aries te hará muy feliz. Trata de controlar tu carácter, que eso a veces te mete en problemas sin razón. Cuídate del estómago, es tu punto débil. Tus números de la suerte son 04, 33 y 21. Cáncer en el horóscopo del tarot, se salió la carta del emperador, esto significa que es el tiempo de cerrar episodios en tu vida que te han dejado muy marcado y empezar una nueva etapa. Serán unos días de renovación en todos los sentidos para tu signo, así que trata de sacar todos los rencores y reacomodar tus sentimientos para comenzar a vivir plenamente y tratar de ser feliz. Esta carta del emperador también te indica que saldrás victorioso de cualquier pleito legal o familiar. Ya no seas tan confiado, recuerda que a veces hay personas que tratan de aprovecharse de ti. Fin de semana de estar con mucha diversión a tu alrededor, te invitan a salir de viaje para el mes de agosto, recibes un dinero que te debían. Te viene un golpe de suerte el día 7 de julio con los números 03, 44 y 27. En el horóscopo del tarot, se salió la carta de as de oros, la cual es una bendición para tu signo y significa que pronto llegará a tu vida todo lo que deseas desde hace tiempo. Te harán una propuesta de trabajo que te dará mucha abundancia y además se te presenta la oportunidad de iniciar un negocio propio. Cuídate mucho de las envidias de los amigos, recuerda ser más discretos con tus planes y con tus éxitos. Tendrás un golpe de suerte el día 7 de julio con los números 42, 10 y 99, recuerda usar mucho el color azul para mejorar las vibras. A los que están solteros les llegará un amor nuevo del signo de Piscis o Capricornio que será muy compatible. Tendrás días de muchas fiestas y reuniones, solo trata de controlar tu forma de comer y beber alcohol para no enfermarte del estómago. Lee también, famosa actriz es hospitalizada de emergencia en plena luna de miel virgo tu carta, la luna, significa que te llega toda la suerte en el trabajo y el amor pues vendrá una muy buena racha con la que pones fin a los malos momentos que venías pasando. Debes ser cuidadoso con los gastos y empezar a ahorrar para tu futuro, tendrás un aumento de sueldo en el trabajo o te pagan un bono. Será un buen fin de semana en el amor para los que tienen pareja, y a los que están solteros les declarará su amor alguien del signo de Cáncer o Aries que será muy compatible en varios aspectos. Tendrás un golpe de suerte el día 7 de julio con los números 34, 55 y 01, este fin de semana será de mucha convivencia con tus seres queridos. Cuidado con las dietas forzadas y trata de no tomar medicamentos, recuerda que un buen régimen de ejercicio y la correcta alimentación te llevará a estar mejor. Libra tu carta es la fortuna, esto significa que debes tener cuidado con problemas de salud, especialmente en cuestiones relacionadas con el estrés y el sistema nervioso, es momento de soltar situaciones. Esta es una época de tu vida en la que tendrás que tomar decisiones importantes para el futuro, te llega una propuesta para un nuevo trabajo. Mantén tu mente ocupada y toma un curso de superación personal o algo relacionado con lo espiritual. Tendrás un golpe de suerte el 7 de julio con los números 30, 88 y 21, trata de usar mucho el color blanco, eso te llenará de abundancia. Estarás nostálgico por un viejo amor, trata de olvidarlo y continuar tu vida. Cambias el plan de tu celular o el equipo, sigue con la dieta, ya te ves de lo mejor. Escorpión en el horóscopo del tarot, te salió la carta as de espadas, eso significa que seguirás con todo el poder y mando que necesitas para conseguir tus metas, solo ten en cuenta que esta carta también te puede ocasionar problemas de chismes. Tendrás toda la fuerza para vencer cualquier obstáculo en tu vida. Se aproxima la oportunidad de emprender tu propio negocio que te llegue una buena propuesta laboral que te dará mucha abundancia. Recuerda que debes estar bien preparado, te recomiendo tomar cursos de idiomas o cómputo, ten cuidado con problemas de infección de piel, trata de ir con tu médico. En el amor seguirás con tu pareja muy estable, a los que están solteros les vendrá un amor nuevo del signo de Aries o Géminis. Tendrás un golpe de suerte el 7 de julio con los números 31, 20 y 66. Sagitario tu carta en el tarot es la estrella, esto significa que te llegó el momento de avanzar en la vida, tanto en el aspecto familiar como en el laboral, así que debes estar al pendiente de las oportunidades que se te presentan. Los solteros conocerán a un nuevo amor del signo de Acuario o Virgo, los que tienen pareja deben cuidarse de las infidelidades y tratar de no descuidar su relación. Trata de no prestar tu dinero, porque te roban la suerte. Fin de semana de mucha diversión y estar con los amigos, te compras ropa y zapatos para estrenar. Recibes la invitación de salir de viaje para finales de este mes. Cuídate de problemas del estómago o intestino, este domingo preparas una celebración de cumpleaños en familia, recuerda que es importante mantenerte cerca de ellos. Tus números de la suerte son 04, 77 y 23. Capricornio en el horóscopo del tarot, se salió la carta as de copas, significa que tendrás una fuerza espiritual muy importante en estos días y que llegará a tu vida todo lo que deseas. Se quedan atrás esos malos momentos que has pasado y te vendrá un racha de abundancia. Hay personas alrededor de tu vida que te tienen envidia y pueden provocar que tengas pérdidas, así que trata de protegerte con una veladora blanca. Fin de semana de mucha pasión y amor con tu pareja, los solteros conocerán a un nuevo amor del signo de Aries o Tauro que será muy compatible. Trata de visitar a tu familia, recuerda que ellos son el apoyo de tu vida. Te llega la invitación de salir de día de campo este domingo, empiezas un régimen de ejercicio que te hará estar de lo mejor para este verano. Tendrás suerte con los números 21, 70 y 88. Acuario la templanza es tu carta en el tarot, esto significa que debes tomar un tiempo para ti y que no todo es trabajo en la vida. Es momento de que te dejes querer y evita las complicaciones. Esta carta también es de mucha suerte en los juegos de azar, así que trata de jugar este fin de semana con los números 06, 33 y 21. Recuerda que la carta de la templanza en tu signo significa prosperidad y abundancia, así que no la dejes pasar y si tienes una propuesta de trabajo tómala, que irá muy bien. También significa que tendrás mucha pasión este fin de semana. Serán días en los que experimentarás un despertar de conciencia y te darás cuenta de qué es lo que realmente necesitas en tu vida. Te invitan a una fiesta, arreglas tu casa o compras muebles, llegará a tu vida un amor del signo Libra o Sagitario. Piscis tu carta en el tarot es el carruaje, significa que debes tener cuidado con las traiciones de amores o amigos, así que trata de ser más cauteloso con lo que platicas para no generar envidias. Saldrás adelante de cualquier problema legal o si estás en trámites de un crédito te será aprobado sin complicaciones. La carta del carruaje en tu signo te hace fuerte, es la señal en tu vida para dejar atrás cualquier miedo que tengas a los nuevos retos. Estás en el proceso de cambiar de trabajo o empezar un negocio propio, en ambos casos saldrás victorioso. Tendrás un golpe de suerte con los números 41, 20 y 99. Será un fin de semana de reflexión en tu vida personal, el amor de un cáncer o escorpión llegará para quedarse. Tu mejor día será el 7 de julio, te llegará una sorpresa de alguien a quien no veías hace tiempo. Con información de Money Vidente, Money Vidente signos del Zodíaco compatibles en el amor en julio horóscopos del fin de semana pareja ideal amor solteras. ¡Gracias!